Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos, en radio y televisión, este programa se emite diariamente de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, en emisora claridad 10.20 en el AM. Todas las transmisiones de fútbol ahora, desde el Atanasio Girardot, en los 10.20 del AM en la ciudad de Medellín, y los domingos en vivo y en directo por tele, Antioquia TV en grande. Bueno, muy bien, la jornada de fútbol profesional colombiano inició ayer con el triunfo a domicilio del Atlético Nacional, dos goles a cero sobre el Independiente Santa Fe. El Medellín acaba de ganar, acaba de ganar en el Atanasio Girardot, dos goles a cero al Chicó Fútbol Club, dos a cero. Y ayer, en Clásico Regional, en Vigado, y el equipo de Río Negro empataron uno por uno, en cuanto a los equipos paisa. El resto de la jornada ya vendrá con ardeladas más adelante. Pero bien, le damos la bienvenida a esta hora a Joana también. Buenas noches, Joana. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros agregiantes. Pues hoy terminó el Tour de Francia y se coronó como campeón el británico Geraint Thomas. Quedando también en el podio Chris Fromm en tercer lugar y en el segundo lugar quedó también Tom Dumoulin. ¿Demoulin? Sí, y... ¿Demoulin? Y que pues muy seguramente él estará próximamente liderando también el Sky. Dentro de la clasificación de los mejores colombianos durante ese Tour de Francia se encuentran... ¿Quintana? Nairo Quintana en la posición número 10, Egan Bernal en la número 15, en la posición número 36, Daniel Martínez, y en la 69 finalmente está John Darwin Atapuma. Bueno, Atapuma y lástima porque hubo dos corredores colombianos que tuvieron que irse del Tour, las dos grandes figuras de Colombia. El paisano de Gustavo Sorgio, el hombre de la ceja, que ganó las dos primeras etapas y se fue nuestra ficha clave aquí en... Ricobertura. Ricobertura. Bueno, vamos ahora sí con los premios, Giovanna. Tenemos premios para las personas que nos llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. Así es, Rafa. La invitación es para que usted que se encuentre en casa nos comience a marcar a estas líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Si usted se encuentra fuera de Medellín o el área metropolitano, se puede marcar completamente gratis a esta línea para comunicarse con nosotros y participar por estos premios. Estaremos sorteando unos espectaculares Tenis Converse. Además, también los puedes comprar en las tiendas Fusion a crédito y sin cuota inicial. También estaremos sorteando este espectacular balón. Así que si usted desea participar por alguno de esos premios, comience a marcar ya mismo al 232-4604 o 018-051-5015 y conteste la pregunta de Rafa Gol pensando en grande que en unos minuticos sabremos cuál es. Bueno, muy bien, Giovanna. Muchas gracias. Y ahora vamos ahora a presentar el debate. Pero antes quiero decirle qué tenemos que escriban porque tenemos camisetas para entregar entre las personas que nos escriban. No llamen, no llamen. Escriban. Escriban al superdebate arroba rafagol.com. En este nuevo periplo estaremos entregando la camiseta del equipo atlético nacional para que usted participe por esta espectacular camiseta. Igualmente, entre los que escriban al superdebate arroba rafagol.com, la camisa del Deportivo Independiente Medellín y los que sigan escribiendo del campeón de Colombia. Esta es la camiseta del campeón. ¿Quién es el campeón, Luciano? Deportes Tolima. El Deportes Tolima, perfectamente bien contestado. Entonces, estaremos entregando la camiseta del Deportes Tolima. Esta es la del equipo campeón. Si usted la quiere ganar, escribe al superdebate arroba rafagol.com. Vamos ahora sí a la mesa del debate, de la polémica y del debate. Lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Bueno, y a esta hora, en el marco del octavo Congreso Técnico Bananero de Colombia, que tendrá lugar en Santa Marta entre el 9 y el 10 de agosto. La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, celebra 55 años impulsando el progreso del agrocolombiano y trabajando por el bienestar integral de Urabá y Magdalena. Augura, motor del desarrollo sostenible. Corbid, la nueva era del vidrio, nuevo producto, cielo raso en PVC, con tecnología de punta. Algo novedoso, cielo raso en Medellín, en PVC. Corbid, llanos 448-0620. Y a esta hora también estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca, tenemos patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. Contáctenos en Global Sport, 444-6529. Bueno, ahora sí vamos a la mesa de la polémica del debate. Nacional, anoche en condición de visitante, derrotó al Santa Fe de la capital de la República, dos goles a cero. Le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano González se queda. Buenas noches, Luciano. ¿Mejoró Nacional o no? Buenas noches para todas y para todos, señor director. Buenas noches. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, cuando dije que el campeón era Tolima, ¡uh! Hubo por aquí un murmúch. Una ola. Una dicha, una ola. Yo le recuerdo que a ese Tolima campeón le llevamos 14 estrellas de diferencia. Pero acaban de perder ese equipo tan malo. Y dos copas Libertadores de América, por si se les olvida, pues. Porque qué tan raro. Tolima es el presente, la garraquera. Y lo que hizo Nacional es historia y no vale. Qué tan raro, ¿no? Les quiero recordar eso. Les quiero recordar eso a los que se alegran tanto porque Tolima es campeón. Y así como Rafa Gola actuó y sus corífeos actuaron, así se actúa en la prensa antioqueña con respecto al Atlético Nacional. Así actúa la prensa antioqueña y lo digo sin rubor, sin pena, porque me consta. Está ahí y voy a ir antes de entrarle al partido en Bogotá, que lo jugó bien Nacional y lo ganó con creces. Hombre, no hay derecho. No hay derecho a lo que me tocó escuchar. Generalmente, después de que acaba el partido, cojo el diálogo y empiezo a recorrerlo. Y me encuentro con esta miserableza de un periodista antioqueño. Ah, sí, Nacional ganó, pero no tiene equipo para la Copa Libertadores de América. Pero no tiene, no, ahí no hay nada para la Copa Libertadores de América. Eso es justo. Eso es justo. Que lo diga el escuadrón rojo es muy normal. Que el escuadrón rojo comience a hablar de un triunfo de Nacional diciendo que no hay equipo para la Copa Libertadores de América es muy normal. Pero que lo diga, que lo diga, que lo diga, que lo diga, que lo diga un señor que se jacta de ser imparcial, de ir por la línea del medio. Y es un medio de comunicación que se ha caracterizado por el despaldo de los equipos paisas que lo digan de esa manera. Es una infamia, es un descaro. Y así trata la prensa paisa nacional, es que no es cuento mío, es que no es cuento mío. Y ayer jugamos bien, ganamos el partido, lo controlamos, lo dominamos, hicimos los goles y lo ganamos. Se ganó el partido con el Santa Fe, se perdió el del Tolima. Es que cada día tiene su afán, hombre. Perdieron con el campeón. Cada día tiene su afán, cada día tiene su momento. Ay, el escuadrón estaba, el mar. Ay, perdieron con Tolima. Ay, no nos vamos. Sobre todo se van a morir por nacional. El martes estaba en Carnaval y en Jarana. Y seguramente hoy, a nacional como lo tienen que criticar, van a hablar de lo mal que jugó en Bogotá. De lo mal que jugó en Bogotá. Y en esa altura la nacional fue más que Santa Fe. Y le ganó y le ganó corto. Le ganó corto porque debieron ser más goles a favor del equipo verde de la montaña. Pero así nos tratan. Pero así nos tratan. Yo no sé, y siempre he hecho la pregunta, ¿qué le ha hecho nacional a la crónica deportiva paisa? ¿Qué le ha hecho al escuadrón rojo para que no se odie tantos? Porque a ellos no les importa que Medellín gane. Hablo del escuadrón de Rafa Gol. No hablo de toda la hincha del Medellín. Hablo del escuadrón de Rafa Gol. Del escuadrón de Rafa Gol es que estoy hablando. Del escuadrón de Rafa Gol. A ellos no les importa que Medellín gane. Estaba ahora pendiente que Nacional lo volviera a perder en Bogotá. Y sin despeinarse, Nacional le ganó al conjunto Santa Fe. Viene ahora Patriota, después viene la Copa Libertadores. Cada día tiene su afán. Por eso cuando el escuadrón andaba tan... Ellas estaban preocupados. Pero ¿cómo vuelven a perder con Tolima? ¿Qué preocupación es? Decía el señor Osorio, yo estoy, que me muero. Estoy al borde del colapso. Me voy a morir porque Nacional... Sobre todo se va a morir. Se va a morir, pero verdadiza cuando Nacional pierde. ¿Qué quieres que diga? Que Nacional ganó merecidamente. O no fue merecido. ¿O se atreve alguien en esta sala a decir que no fue merecido? Que no fue más que Santa Fe. Que hizo una gran presentación en Bogotá. ¿Se atreverá alguien a decir que no es así? A ver, que alguien salga y diga que no es así. ¿Qué van a hablar, hombre? ¿Qué van a hablar? Dejen y no se preocupen tanto por la Copa Libertadores. Porque a partir del 9, el único equipo de esta nación que juega a Copa Libertadores, guste o no les guste, se llama Atlético Nacional. Que entre otras cosas festejó antier dos años. Apenas dos años de habernos ganado una Copa Libertadores de América. Bueno, seguimos saludando en la mesa de la polémica, del debate, don Gustavo Osorio Salazar. Ya te llevo un cartillo lo que tienes que decir, ¿no? Pero le trasladó la pregunta de Luciano. Y Nacional sí fue más que Santa Fe. Buenas noches, don Osorio. Buenas noches, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Hombre, a mí me parece que Nacional tiene que mejorar mucho. Tiene que mejorar mucho. No me pareció que el funcionamiento es perfecto, ni se hicieron cosas tácticas. Se espera lo contrario. Ni se hicieron cosas tácticas como del otro mundo. Por momentos, como Lillo, hay muchos jugadores al ataque, pero sin mucha visión de juego. El señor, cuando estaba desaparecido... Yo estaba viendo el partido con el Charrúa. Espero que el Charrúa me diga lo mismo que me dijo cuando estábamos viendo el partido. Ah, se juntaron para ver el partido. Oiga, el señor Dairo Moreno estaba más desaparecido que el hijo del Inver. Y sí, hizo el gol. Hizo el gol, pero estaba desaparecido. Así que yo creo que un goleador y un hombre que juegue arriba tiene que tener más contacto con la pelota y tener más juego. Así que me parece que... Esa pregunta, ¿para qué se la hace? Me parece que Nacional no tuvo tanto juego porque yo estoy enseñado a ver a otro Nacional de muy buen toque. Porque el equipo de la Copa Libertadores, por algo dijeron los paraguayos, que parecía un equipo de micro, por la forma como tocaba la pelota. Pero ahora no. Ahora, a veces de punta y para arriba. De punta y para arriba a veces. Sí. Entonces no venga a decir... ¿Qué más se puede esperar de vos? Ahora, si usted es tan conformista que Nacional lo dejó, lo dejó peripatético, peritúmbilo, pues dígalo. Dígalo, no más. ¿Qué más se puede esperar de vos? ¿Hinchas de Nacional esperan algo distinto? Y escuchenle esto de comentarios. ¿Esperan algo distinto? ¿Hinchas de Nacional? Paren el oído. ¿Esperan algo distinto? Si usted es tan conformista... Yo sí soy conformista. Entre otras cosas le digo... Yo sí soy conformista. Entre otras cosas le digo, ese Santa Fe de hoy, de Sanguinetti, qué equipo tan desanghelado. No queda entre los... ¿Qué hacemos, pues? No queda entre los cinco ni seis primero, le digo. Pero es más que el Chico. Te aseguro que es cuatro veces el Chico. Voy a lo mío, voy a lo mío. Medellín hoy hizo la tarea porque... Y es diez veces más que el Huila. Porque al Chico, al Chico tenía que ganarle hoy, es la verdad. Al Chico tenía que ganarle y es más. Hubo un solo equipo en la cancha en el segundo tiempo, porque Medellín se complicó solo en el primer tiempo por dividir la pelota. Pero ya en el segundo tiempo, Medellín debió haberle hecho, no dos, cinco goles al Chico, porque la tuvo Ricard, la tuvo Cano por lo menos en tres oportunidades, y la tuvo el mismo Caicedo por lo menos en dos. Así que Medellín liquidó el partido a dos cero, pero pudo haber hecho cuatro y cinco goles más. Y voy a decir algo, y este titular lo voy a poner en Rafa Gol esta noche, y lo voy a poner en cápsulas de Carreño también. Ricaurte, jugador de dos áreas. No hablen mal los hinchas que no, que se necesita un diez. El mejor jugador del fútbol colombiano hoy por hoy, Ricaurte, jugador de dos áreas. De dos áreas. A mí que me digan que necesitamos un central, les acepto. Pero diez, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. El mejor jugador de Colombia, hoy por hoy, para poner pases. Mire, le pone un pase, le puso varios pases a Cano, como con la mano a rastrón de treinta, de cuarenta metros, que no lo hace otro jugador en el fútbol colombiano, así de sencillo. Sí, como Cajay fue el mejor defensa centro de este país, tranquilo. Así de sencillo. Cajay fue el mejor defensa centro de este país. El Ramuspe fue el... Sí, eso es muy normal. Eso es muy normal. Ricaurte. Ricaurte por un partido. Está hablando de Ricaurte. Mira, mira cómo me la pone. Por un partido. Mira, mira cómo me la pone. Mira, se están burlando de vos los televidentes. Qué pena con ustedes. Sí, claro. El Ramuspe juega de saguero central. Se están burlando de mí. El señor Cajay de saguero central. Se están burlando de mí. Estoy hablando de un 10. Se están burlando de mí. De un 10. Sí, se están burlando de mí. Y ese jugador lo tiene independiente de Badalín. No es sino que el señor Zambrano lo ubique más arriba y que me dé cariñito y se llama Andrés Ricaurte. Ay, Dios mío, por Dios. Jugador de dos áreas que no lo hay en Colombia. Alante, juega con un guante. Se están burlando de mí. Lo mismo dijiste de Cajay. ¿Y qué pasa después con Cajay y se saca el resultado? Ricaurte, Ricaurte, preocúpese porque dijeron que es el mejor jugador del fútbol colombiano. Preocúpese, Ricaurte. En la mesa del debate, de la polémica. Saludamos a esta hora a don Augusto Velosa. Hablemos de Nacional. Hablemos de Independiente Medellín. Los dos equipos ganaron 2 a 0. Sí, señor. Bueno, de Nacional hay un cambio, una transformación en ese último partido. Ya no tuvo el dominio territorial de años atrás y del último semestre donde ganaba territorialmente marcaba el 70, 75%. Ayer, y hacía tiempos, lo perdió el dominio territorial con Santa Fe, pero tuvo efectividad. No fueron tantas las llegadas al marco adversario, pero fue efectivo. No tuvo un volante armador 10. A Castellani le tocó repartirse allí y ser un extraordinario jugador. Y Enríquez tuvo que ser también de volante armador, porque colocó a Lucumí de armador prácticamente. Y Lucumí no funcionó. Por supuesto que lo vi, por eso estoy comentando. Sí, con mucha propiedad, claro. Creo que lo que estoy diciendo es acertado. Sí, acertado. Dominio territorial de Santa Fe, efectividad del Atlético Nacional. Acertadísimo. O sea, todo lo contrario a lo que venía haciendo. Lo que nos mostró el Mundial parece que fue eso. Ojo, no vale la pena tener dominio territorial. Esperar, contragolpear y ser efectivo. Y eso fue un tiro libre de larga distancia de Alexis Enrique. Espectacular. Equivocación de la saga defensiva de Santa Fe. Y aparece muy bien Candelo para definir el 2 a 0. Dos balones en el palo de Santa Fe, uno en el palo del Atlético Nacional. Un partido, sí, a Rey Rodríguez a los dos minutos en el horizontal. Sí, perdón, perdón, estoy hablando. Figuras, Castellani y Enrique Rafa, me parece que de todas maneras Nacional recuperó el terreno perdido contra el Deportes Tulima. Y al final el técnico, el mirón, dice, esto es un golpe anímico, nos da tranquilidad, porque el equipo venía con mucha ansiedad después del contraste contra el mismo rival en menos de mes y medio. Sobre Medellín, sí, hubo una polémica antes del partido. Resulta que el viernes, el jueves, después del entrenamiento en el Estadio Atanasio Ardó, en una pequeña rueda de prensa que hace Zambrano, Octavio Zambrano, dice, al final de cuentas, Medellín, creo, necesita un 10, necesita un volante armador. Hoy cuando le preguntamos a Raúl Giraldo, el propietario de Medellín, estaba asombrado. Dijo, ¿cómo así que Octavio Zambrano dijo eso? Él no me lo ha manifestado a mí. Sin embargo, ese segundo tiempo, y estoy de acuerdo con el señor Osorio, ese segundo tiempo de Ricardo Urte es espectacular. Los pases, goles que colocó, lo que se comió Cano, lamentablemente, y el Valencia, en fin, pero ese segundo tiempo fue magistral de Andrés Ricardo. Entonces uno viene la pregunta, sí, ¿se requiere invertir en un volante armador cuando este jugador, que lamentablemente arranca muy de atrás, llega a veces sin aire al área rival, pero de todas maneras hoy hizo un esfuerzo extraordinario, lo cogieron y lo molieron a patadas, más de ocho faltas en contra del jugador por parte de la gente del Boyaque Chico, yo creo que ha hecho una magnífica presentación. Y seguiremos evaluando lo que fue hoy el partido ganado del Independiente de Edi, mi estimado Rafa Gorda. Bueno, seguimos saludando la mesa del debate, de la polémica, mientras llega la voz que está en el Atanasio Girardot. La pregunta de Pensando en Grande es, ¿la fecha de la primera emisión de Teleantioquia al aire? ¿Cuándo fue la primera fecha de emisión de Teleantioquia al aire? Esa es la pregunta para los cibernadores. Señor Juan Diego, buenas noches, bienvenido al debate. El triunfo de Nacional le levanta nuevamente el ánimo al equipo verde o no. Muy buenas noches, Rafa Gorda. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Claro que levante el ánimo. Es que, a ver, después de perder contra el Tolima el primer partido y no hacer una buena presentación, queda entre el hincha, entre el seguidor del equipo Atlético Nacional, una incógnita, un signo de interrogación sobre qué pasa con un equipo que las variantes fueron de uno o dos elementos en la nómina titular, lo demás era repaso de lo que se hizo el semestre anterior, que fue muy bueno. Entonces, había esa duda de qué pasaba con Nacional. Y creo que este partido frente a Santa Fe sirvió para eso, para mostrar la efectividad que debía aparecer en Nacional. Y si recordamos, Nacional fue un equipo que elaboró mucho, manejó mucho la tenencia de pelota, le faltó la finalización, la efectividad. Ahora, combina un poquito, sale un poquito de ese argumento para convertirse en un equipo más efectivo al frente del arco rival. Entonces, me parece que este 2 a 0 frente a Santa Fe, que si bien Santa Fe no mostró mucho, pero creo que reconforta y da un poquito de esperanza a esa lincha de que va a ir viendo a un Nacional que se va preparando y que va tomando el rumbo y el ritmo de lo que se necesita para enfrentar ese decisivo partido de Copa Libertadores frente a Atlético Tucumán. La Copa Libertadores, torneo internacional que busca establecer Nacional como protagonista y también el torneo colombiano, volver a repetir, volver a estar protagonizando los puestos de privilegio de la liga y también estar en la Copa Libertadores. A mí me parece que, por el momento, como balance principal, creo que queda una satisfacción grande con el triunfo y vuelve otra vez a reconfortar un poquito al hincha referente a ese escepticismo manejado en la derrota frente al Tolima. Muy bien por Medellín hoy, que gana 2 a 0. También le da esa esperanza al hincha de que va a haber un equipo competitivo, goleador, que va a ser un equipo elaborativo, que va a tener jugadores importantes en el terreno de juego. Boyacá, chico, qué inquieto. Ahí alegró un poquito el compromiso de hoy, pero me parece que la supremacía del equipo de Octavio Zambrano prevaleció dentro del terreno de juego y esto fue lo que dejó a un Medellín ganador, a un Medellín que, con tres puntos, se ubica muy bien iniciando este torneo de la Liga Águila-Rafagol. Bueno, muy bien, Juan Diego, seguimos saludando a la mesa de la polémica del debate. Hernando Enrique Aguilar, el gitano de la sabrosura. ¿Te convenció nacional o todavía no? No, 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 por supuesto que me convenció nacional. Buenas noches, amigos televidentes. He escuchado con detenimiento aquí a mis compañeros, como ustedes también. Gracias por estar gozándose del superdebate. Y yo no sé, yo vi el partido de ayer en la capital de la República, un fútbol que puso en juego el atlético nacional, lo que le llamamos fútbol integral. Podríamos retrotraernos al pasado mundial y encontrar un equipo que hacía fútbol integral, jugando fútbol bien coordinaditos, con jerarquía, subiendo y bajando. Todos los muchachos jugaron coordinadamente, lo hicieron con pases precisitos. Lo que llevó a desesperar en el terreno de juego a su contendor, que era el equipo capitalino Santa Fe. Perdón, no sé de dónde sale que Santa Fe... Que Santa Fe no es nada, que es más chico. Jugaron desmirriadamente. No, siempre buscó la pelota, no la encontró, porque, repito, con jerarquía, el atlético nacional los mareó en el terreno de juego, desprendiéndose de la esférica, antes de que se les fueran a quitar, tome y lleve, tome y lleve, y así avanzaron. Por eso me atrevo a decir que hizo un juego integral, de fútbol integral, el duro atlético nacional en el día de ayer. Y se impuso, y ganó, y ganó. Y le puedo comentar también, le puedo decir, yo me vi al partido, tanto que tome noticias por aquí, de Tutunendo. Y el huascavino, que tiene un nombre simpático, me suena como a tequila, huascavino, vino de huascas. Tarjeta amarilla para Luciano por estar interrumpiendo el programa. Lo más destacado del Independiente Santa Fe fue a nuestro señor. Muy bien, enseguida, se interrumpió el señor. Porque no, totalmente atlético nacional. Bueno, voy ahora con el Deportivo Independiente Medellín. Me alegra que hayan visto a los muchachos, y hayan criticado algo de las falencias que presentó el equipo, lo que con objetividad tenemos que decir aquí. Deportivo Independiente Medellín, amigos, en el primer tiempo fue un equipo nulo. Equipo errático, con entregas penosas, para utilizar el término preciso. Primer tiempo lamentable. Y no es que el equipo contendor les hubiese apretado, no les hubiese dejado jugar, no. El Medellín tenía la pelota y cada que iban a hacer una entrega, se había errático. Estuvieron pilotos en el terreno de juego en ese primer tiempo. Que después recompuso el señor... ¿Cómo se llama? Zambrano. El señor Zambrano, su muchacho pudiera haber hecho cinco goles, no vi el segundo tiempo, pero para mí, el primer tiempo fue lamentable el Deportivo Independiente Medellín. Cónsense el superdebate. Seguimos a los de la mesa del debate, le llamo la bienvenida a nuestro invitado especial, el charrúa, Andrés Cuello Núñez. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice el gitano de que me llegó un horrible primer tiempo? Acabo de decir que no. Bueno, buenas noches a todos los televidentes, a los compañeros aquí de estudio ante la Antioquia, a los oyentes en AM1020, Claridad. Decirle lamentable el Deportivo Independiente Medellín, la verdad no estoy de acuerdo, gitano, no estoy de acuerdo. Pero vamos por parte, Nacional se notó la mano del técnico, aquí Almirón le tiró las orejas a unos cuantos. Después de la derrota frente a Tolima, es otra actitud de Nacional. Primer tiempo de Nacional con sus obras al comienzo, pero se nota claramente que jugó mejor, jugó mejor. Dayro Moreno, la que tuvo y la mandó a guardar, le pegó de afuera el área inatajable. Es un recontragolazo de Dayro Moreno. El 1 a 0 y la tranquilidad, porque la jugada más peligrosa había sido del ex Nacional Arley Rodríguez. Y recuerdo que cuando remata Dayro Rodríguez y la pelota va al travesaño, lo primero que me dice Gustavo al lado, Ay, Luciano, se agarra la cabeza, mirá si hace gol aire Rodríguez. Sobre todo va a ser un gol. ¿Eh? Sobre todo me agarré la cabeza. Bueno, eh, Nacional mejoró y mucho, Luciano, audiencia, fue gran figura el argentino, Castellani, a pesar de que no le guste Arroyave, fue gran figura Castellani en la media cancha. Y el que mejoró y mucho en la media cancha fue Campuzano, que no había jugado nada, nada. Nada contra Tolima y había dado realmente unas falencias enormes en la media cancha. Así que Augusto Velosa, quédese tranquilo que Campuzano jugó un partidazo. Un partidazo jugó en el equipo de Atlético Nacional. Descubrieron que es muy malo. Y el segundo gol es un golazo de Jason Candelo para decir aquí estoy presente y la contratación vale. Claro, es muy temprano para decir es el mejor jugador o que va a prometer muchos goles. El campeonato recién empieza. Pero ¿cómo define Candelo? Es un hombre que sabe definir. Le queda el arquero mano a mano ante un excelente pase de Alexis Enríquez. Y aquí voy a discrepar con mi compañero Velosa que dice que erró la defensa. No, el pase es milimétrico. Enríquez lo ve correr, lo ve correr a Candelo y Candelo le gana las espaldas a la defensa. Y la para con el pecho y después define de tres dedos al palo en donde el arquero no la esperaba. Es un golazo, define muy bien Candelo. Bien por Nacional, de menos a más. La otra moneda. ¿Usted jugó bien Nacional? Jugó bien Nacional. Ah, bueno. Jugó bien Nacional. Encuentro raro que Luciano diga a todos los compañeros acá en contra de Nacional. Yo no tengo nada contra Nacional. Todo lo contrario. Simplemente tengo que analizar lo que vi. Independiente de Medellín, puedo hablar del primer tiempo porque el segundo tiempo no lo vi. Eso se llamó honestidad, charrúa, lo felicito. El primer tiempo, el primer tiempo hay una jugada que es determinante para el resto de los minutos. La atajada de David González. Le queda la pelota al venezolano, de afuera del área le tira. La cancha mojada, no, la cancha mojada, difícil. El resultado dice Medellín 2, 5-0 y nos vas a decir que David González salvó una, la única que tuvo a Chicón. Gran atajada, David González. Bueno, saque la amarilla, pues, no deja hablar. Acá cantale a Gardel. Bueno, está bien, es tu opinión, está bárbaro. Ah, no, no. ¡Sáque la amarilla, pues! Ah, eso es así. Nos va a enrostrar que David González tapó una, la única que tuvo a Chicón. Eso es así. Pierde la palabra. Nos paseamos en el segundo tiempo, a Chicón. Pierde la palabra. Nos paseamos, a Chicón. Pero vos viste en el primer tiempo que era un desastre, Medellín, o se te olvida. Sí, pero el segundo tiempo fue otra cosa. El segundo tiempo que no viste fue otra cosa. Ya, eso está diciendo el charrúa. No viste. Eso está diciendo el charrúa. Saludo a Don Elkin, la voz que acaba de llegar del Atanasio. ¿Cómo le fue? Hola. Nosotros, como el partido y el programa de televisión, estuvimos muchos en el partido, pero no todo el partido. Tuvimos que dejar el estadio para venir, ¿no? Hacer el programa. La voz y estuvo todo el partido. ¿Qué tal, la voz? Hola, Don Rafa Gol. El saludo muy cordial. Espere, yo tomo aquí aire. Aire. Saludo cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, el gitanillo que me mira de reojo, todos los internautas, los televidentes. Un saludo muy cordial. Recuerden, de nuevo lo digo, la pregunta Pensando en Grande con Rafa Gol. En el año 1985, ya di la primera pista, muy cerca, y es en el mes de agosto. ¿Cuál fue el día donde salió al aire por primera vez emisión nuestro canal regional Tele Antioquia? La pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Sí, me quedé hasta el final y tengo que decir que mejoró demasiado el segundo tiempo el equipo rojo de Antioquia. Y hay un jugador, me parece, que marcó la diferencia. Venía jugando bien el primero, pero en el segundo tuvo un socio que se llama Germán Ezequiel Cano, porque le metió un pase de profundidad para el segundo gol de Independiente Medellín, y porque don Andrés Ricaurte marcó diferencia, ojo, no solamente en los pases de profundidad con el balón de Colombia. Es el mejor jugador de Colombia, 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 es el mejor jugador de Colombia. Lo segundo, me parece que Independiente Medellín, ojo Rafa, hay un dato que quiero contarles, y es el tema de la forma como el campeón de Colombia, Andrés Ricaurte, Andrés Ricaurte, jugador de Osarias, pero aquí no saben que es jugador de Osarias. Algún día les explico que es jugador de dos áreas, porque aquí no saben, no saben que es jugador de Osarias. No lo saben, no lo saben, no lo saben, no lo saben. Para información de la gente, cayó muy mal un jugador que se llama Hernán Pertuz, don Rafa, le hicieron el caballito, cayó sobre, aquí sobre el lomo, ojalá no sea grave la lesión porque salió muy incómodo el jugador del conjunto Independiente Medellín. Y de Atlético Nacional, tengo que decir, señoras y señores, que mejoró el funcionamiento del equipo, claro, no tocó mucho el balón, pero marcó los dos goles, que es importante, para quien habla la figura castelán y gordito Arroyavi, se subió los pantalones, le dieron la posibilidad de ser el hombre que dirija las acciones ofensivas de Atlético Nacional y marcó la diferencia, pero me parece que fue lo mismo enfrentar a Santa Fe con un equipo tan liviano a lo que viene de Copa Libertadores. Debe mejorar Nacional, pero ya comenzó a mejorar el día de ayer. Vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes en el Superdebate. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. La Feria de Servicios Antioquia Cercana, con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero a la ciudadanía, se ha desplazado en las nueve subregiones del departamento, atendiendo a cada uno de los ciudadanos en diferentes municipios y ahorrando un promedio de 18 mil millones de pesos a la ciudadanía. Todo esto gracias a la suma de más de 70 organismos de orden nacional, departamental y municipal que componen la Feria Antioquia Cercana. Antioquia piensa en grande Llegó Raspita, para entregar millones por montones y al instante. Por 3 mil pesos, iba incluido, recibe tu apuesta y un Raspita. Gana hasta 50 millones de pesos en efectivo. Son más de 600 millones de pesos en premios. Gana cerca de ti En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Hituango, IDEA y Gobernación de Antioquia. La Ciudad Señorial estrena su nueva plataforma Envigado Inteligente, análisis de datos en tiempo real. Una herramienta idónea para brindarte un acceso fácil y en línea a información de interés. Ingresa a www.envigadointeligente.gov.co y consulta cifras sobre accidentalidad, banco de proyectos, conteo vehicular, curaduría, medio ambiente y Waze. Gracias a esta plataforma, la Alcaldía puede tomar decisiones en tiempo real para beneficio de los ciudadanos. Informes en el 339-400 extensión 4991. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Recuerda que la venta solo puede ser electrónica. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Medellín. Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas. Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la Lotería de Medellín. Con tu apuesta legal seguiremos aportando a la salud del departamento. La Feria de Servicios Antioquia Cercana, con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero a la ciudadanía, se ha desplazado en las nueve subregiones del departamento, atendiendo a cada uno de los ciudadanos en diferentes municipios y ahorrando un promedio de 18 mil millones de pesos a la ciudadanía. Todo esto gracias a la suma de más de 70 organismos de orden nacional, departamental y municipal, que componen la Feria Antioquia Cercana. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, proseguimos en el Superdebate. Y les quiero recordar que estamos aquí el lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde por emisora Claridad. Y bueno, le hemos entregado al arquero de Independiente Medellín, no hoy, sino el día anterior le hicimos entrega del premio, un reconocimiento, cumpleaños y todo lo que ha hecho el arquero del equipo Independiente Medellín. Así habló con Don Elkin, la voz. Rafa, gol, 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 gol. 20 de julio, grito de Independencia de Colombia. 20 de julio, nació un histórico que te ajuega del Deportivo Independiente Medellín y por eso es la figura a fusión tienda para Don David González. Esta nota la hicimos antes del juego entre Medellín, en condición de local, este domingo. Señor, queremos felicitarlo, hacerle un reconocimiento por su cumpleaños y pues por esa cantidad de triunfos que ha tenido con el Medellín y lo buena persona que es. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal, hombre? Oiga, qué bonita sorpresa. Les agradezco mucho, no me lo esperaba. Le entrego estos espectaculares Converse All Star. ¿Usted cuánto calza? ¿O pie grande? Mire, vamos a ver, 41. Ah, no, está bien. Ahí entra. Si no le da la talla a fusión, Centro Comercial Unicentro lo reclama. ¿Para usted qué tan importante es cumplir años? Yo sostengo que eso es una fecha especial para los papás de uno. Yo pienso que el cumpleaños se lo deberían celebrar y felicitar a los padres y no al que verdaderamente cumpleaños. Porque su mamá dice que su papá tiene buen lapicero. Oiga, a propósito del tema, muchas alegrías como jugador de fútbol. Yo creo que el jugador de fútbol tiene más tristezas que alegrías, pero usted creo que equilibrado. Hombre, lo que pasa es que las alegrías están ahí para toda la vida y son momentos que uno siempre va a valorar, pero es cierto, en el fútbol son más los momentos difíciles, los momentos de incertidumbre que vive uno. Y trata de compensarlos con los buenos, que a veces no son muchos, pero por suerte los que han venido han sido muy significativos. Cuatro títulos en el fútbol colombiano, tres con Medellín, uno con el Cali. ¿Con cuál se queda y por qué? No, yo siempre hago la misma analogía. Los tres títulos con Medellín son como mis tres hijos. Uno no puede decir a quién quiere más que el otro, se aman a todos tres por igual. Creo que faltó una asignatura por cumplir. Y uno como periodista, pues, aquí se aparta uno del hecho que usted es antioqueño, que defiende uno de los equipos de la tierra para decir que mereció estar en Selección Colombia en el Mundial. ¿O qué piensa? Pues, hombre, se hizo, se intentó, se estuvo en el proceso. Al final no se pudo y uno sí se queda con la espinita de que hubiera podido estar, pero el fútbol es así. Son solo pocos los que llegan ahí y pelearemos por estar ahí en este nuevo proceso. Oiga, don Rafagol, venga, que lo veo por aquí. Venga, 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 para que le entregue el trofeo de grabados artísticos, Rafagol Radio y Televisión, al jugador David González, porque le estamos haciendo el reconocimiento. Hombre, felicitaciones, David González. Se lo merece. Hay que hacerle, después de tanto tiempo, un arco que se ha convertido en ícono del Deportivo Independiente Medellín. Y uno cumpliendo años y haciendo la labor que él ejerce en Medellín, realmente es muy plausible. Así que, felicitaciones, mi hermano. Ese lo va a colocar allá en su sitio donde tiene tantos galardones y trofeos que ha recibido en su carrera de deportividad. Felicitaciones, David. Hombre, no, muchas gracias. De verdad que significa mucho este tipo de reconocimientos por obviamente la labor que ustedes cumplen de informar y de mantener a toda la hinchada de esta ciudad pendiente de sus equipos. Oiga, habitualmente los delanteros les ponemos los goles de nuestro narrador Rafa Golinares porque lo piden. Vamos a entregarle un compendio de la narración de David González. Usted tapando, porque también es bueno que el arquero del Medellín escuche al mejor gol de Colombia. ¿Qué le parece? Sí, claro, las atajadas, las salvadas, los penales atajados, todo eso sirve. Señor, que yo lo bendiga. A ustedes, muchas gracias. Dele cambio a Rafa Gol, pero no a él, al que está ya en el sed. Cambio, Rafa Gol, siga ya. ¡Rafa Gol! Bueno, muy bien, David. Hoy sacó también la valla el ser un reconocimiento especial para una de las grandes ídolos del equipo rojo de la montaña. Conclusiones de Medellín, señor Luciano. Pues, hombre, como yo sí soy muy honrado de mis cosas, vi el primer tiempo. Más de lo mismo, el mismo equipo de rescalbo por el primer tiempo que alcancé a ver. Mire, el primer tiempo a mí no me gustó, a mí no me gustó, pero tampoco para decir que el primer tiempo fue lamentable, empezando por ese golazo, ese golazo que se mandó el señor Anchico de otro partido. Y el segundo tiempo, en el segundo tiempo, un solo equipo en la cancha fue Independiente Medellín que pasó por encima del equipo del Chico. Dos cosas, saludo para David, mi gran amigo David González, al políglota, el gran David, la leyenda. Segundo, no es lógico lo que dice Zambarano, le preguntan al técnico del Medellín, después del partido de Neiva, ¿cuál es el jugador de todos los nuevos que ha contratado Medellín? ¿Qué mal impresionado? Dice, Díndole Quiñones, sí me ha impresionado, estoy anonadado y no lo colocó ahí de titular, pues entonces al fin que lo hace, ¿está anonadado o no está anonadado el profesor Zambarano? Alcanzamos a ver los, más o menos unos 20 minutos del segundo tiempo y me parece que varió mucho Medellín del primero al segundo, pero es que también me parece que la flecha Gómez hizo dos variantes que fueron para buscar el empate, buscar de pronto protagonizar el partido y esto le dio más pie para que Medellín elaborara mejor en su fútbol, por eso fue mejor el fútbol de Medellín en el segundo tiempo. Bueno, yo para destacar del Deportivo Independiente medellino que la jugada del gol en la jugada de Pertuz con Julián Anchico y también para destacar lo del pelado Valencia Eber, Eber, ¿es que se llama? Eber, muy buena imagen dejó el muchacho en el terreno de juego. Cancha mojada, difícil, había que rematar afuera del área, no hacían tres pases seguidos, eso hasta el minuto 20, después apareció un golazo de Anchico para darle vuelta al partido luna cero a favor de Medellín y Ricaurte dio cátedra, jugó muy bien y fue el mejor. Bueno, y no olviden que estamos con el súper debate en nuestras redes sociales. y también estamos en redes sociales, así que nuestra invitación es para que ustedes ya comiencen a seguirnos en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube donde usted puede suscribirse y recibir la notificación para ver este mismo debate en su repetición. Adicional a eso, Rafa, también hoy queremos presentarles el nuevo trofeo que nuestros jugadores van a recibir a nombre de grados artísticos, este será el trofeo a partir del segundo semestre de El Mejor Jugador de la Cancha, Rafa Golo. Sí, señor, a partir del otro domingo ya estaremos entregando este trofeo, vamos a cambiarlo por el que normalmente hasta el que recibió hoy David González. Este es entonces la nueva imagen del trofeo que estaremos entregando porque estamos renovando constantemente y vamos a ver, al final del partido ¿qué dijeron los hinchas del Medellín? Los hinchas de corazón así hablaron con Don Elkin, la voz. Señoras y señores vamos a saludar a los mejores, regresan en este segundo semestre los hinchas del poderoso de Antioquia, saludamos a ese hincha de corazón que siente la camiseta, ganó medallo 2-0-2-0, opinión. Ay, me encantaría verlo otra vez, era increíble, en serio. País, país, ¿cuál es su país? Soy de Los Ángeles, California, Estados Unidos. California, y usted, usted es de Manrique, ah, no, no, usted también. No, soy de la capital, Washington D.C., fue súper bacano, me encanta. Que Dios lo bendiga, gracias. Gracias. A ver, hombre, usted, no, usted sí es más paisa que la arepa, opinión del partido. No, muy bien del partido, se empezó ganando, arco en ceros, la dupla Cano con Caicedo, y cosas nuevas, cosas nuevas, en la pelota quieta. Sí, señor, el súper debate de Rafa Gol en radio, ¿a qué horas es? El súper debate de Rafa Gol, lunes a viernes, 12 a 3 de la tarde por Teleantioquia, el súper debate de Rafa Gol, no te lo pierdas. ¿Usted qué dice? ¿El partido qué? Muy bien, excelente Medellín, está mejorando, hay que ir a través del tiempo mejorando las cosas, qué golazo el de Cano, excelente. ¿Y el Dianchico cómo la vieron? Súper bien. A ver joven, ¿usted qué dice? Excelente partido, gracias al técnico por los cambios, muy bien, vamos a ganarle a Bogotá, un saludo a los compañeros allá en Servitasi. Allá en Servitasi, mañana le cobro la cuña, opinión del partido. No, Rafa, yo sí soy de Barbosa. No, Rafa, excelente. La voz, la voz, la voz, Rafa es el mejor gol de Colombia. Rafa es el mejor gol de Colombia. Bueno, ¿un partido? No, viendo la claridad de recaute, a los pases de Cano, el trabajo se le ve, pero está quieta, ya se le ve mejorando. Esperemos darle un mejor consejito en los próximos partidos. Hágale, ¿usted qué piensa? No, muy bien, hombre, nos fue bien hoy en el partido. Sacamos dos goles que van a ser fundamental y queremos que en Bogotá podamos ganarle a Millonarios, hombre. Muy bien, a ver, hombre, señor, oiga, ¿tú sí, tu hijo? Mi nieto, mi nieto. Ah, su nieto, vea, es que usted tiene cara ya de joven. Opinión, cara de joven, ¿cómo le parece? No, partido de Tomanaz, todos los osos el primer tiempo, pero ahí vamos cogiéndola. ¿Y usted qué dice del partido? ¿Le gustó Medellín? Sí. ¿Y usted qué dice? Sí. Los felicito, ¿quién le hace los copetes al niño? No, el estilista, el peluque. A ver, a ver, toca la bubucela, paisa. Ollentes, se no... A ver, tocala, tocala, pues, tocala, pues. A ver, yo saludo por aquí el joven de barba, venga, yo lo saludo. Oiga, vino Moisés, ah, no, no, opinión del partido, amigo. Ay, parcero, qué elegante el partido, hermano, ganamos 2-0, gracias a Dios. ¿Le gustó? Elegante. Oiga, recuerde que los barberos también comen. María, por Dios, yo no. ¿Y usted le gustó el partido? Sí. ¿Usted qué dice del partido? Excelente, merecemos ganar más. A ver, joven, ¿usted qué piensa del partido del medallo? Asustó. Señoras y señores, voy a terminar con este hincha de corazón. ¿Usted cuántos años lleva viendo medallo, don Héctor Flores? 68 años, porque lo estoy viendo desde el vientre de mi mamá. 68, hay que celebrar esos 69. Ya, el número de Velosa. 27 de septiembre lo invito. Feliz cumpleaños adelantado. Amén, y con el medallo hasta el fin. Aquí voy a terminar con estos amigos míos, hinchas de corazón. Aquí terminamos con los hinchas del medallo de corazón. Qué buen peinado, hombre. ¿Usted está asustado? ¿Usted se peina así? No, con ese frío que estaba haciendo allá adentro. ¿Cierto? Don Rafa Golinares. Bueno, muy bien, cerramos los Medellín y quiero también cerrar la parte de Atlético Nacional, del triunfo del equipo Atlético Nacional. ¿Su conclusión de Nacional, Luciano? Pues ya yo fui claro ahorita. Me parece un buen partido jugado por Nacional. Es solo lo que tenía que hacer para ganar y para quitarle tanta preocupación a los periodistas paisas. ¿Conclusión de Nacional, Gustavo? Con relación al partido frente a Tolima, sí mejoró, pero yo creo que un equipo grande como Atlético Nacional todavía tiene que dar más. Augusto. ¿Le sirve esta victoria? Repito, recuperó terreno perdido contra el Tolima, un poquito de aire en la camiseta para seguir de quiénes eran. Jugadores que le dieron muchas dudas en el primer partido contra el Tolima, pero frente a Santa Fe mostraron un crecimiento que va en ascenso en la parte de Atlético Nacional. ¿Qué tal? Bueno, para destacar nuevamente al todoterreno Castellani que se tragó la cancha definitivamente en la tarde de ayer. De menos a más, Nacional demostró que fue superior al equipo de Santa Fe. Santa Fe no es ningún cuco, jugó bastante bien el segundo tiempo, pero no le alcanzó, ganó bien Nacional. Bueno, nosotros hacemos una pausa y la pausa la hacemos ya a nombre de Fusion Tienda, donde se encuentran las mejores marcas, solo originales, todo a crédito y sin cuenta inicial. miren, miren qué zapatos. Este zapato para niños, espectacular, Moisés, espera el partucho. Y este color especial para las damas hoy. Y este para las bellas adolescentes en todo el país. Hombre es clásico negro para salir con cualquier tinta. Adquíralos en Fusion Tienda, todo a crédito, 50 inicial. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. ¡Agordis! Bueno, estamos hablando de Corbid, la nueva era del vidrio, nuevo producto Cielo Razo en PVC, Cielo Razo en PVC con tecnología de punta, mayores informes 448-0620 de Corbid. Y en los 55 años, en el marco del octavo Congreso Técnico Bananero de Colombia que tendrá lugar en Santa Marta 9 y 10 de agosto. La Asociación de Bananeros de Colombia Augura celebra 55 años impulsando el progreso del agrocolombiano y trabajando por el bienestar integral de Urabá y Magdalena. Augura, motor de desarrollo. Y en la mejor esquina de Medellín está Farsauto Hyundai. Sí, señor. En la avenida Guayabal con la calle 14, los mejores diseños, los mejores estilos como esta Santa Fe, como la Tucson, las mejores, todos los mejores modelos y estilos de fusión. Los encuentra en Farsauto Hyundai. Ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Hituango, Idea y Gobernación de Antioquia. La Feria de Servicios Antioquia Cercana con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero a la ciudadanía se ha desplazado en las nueve subregiones del departamento atendiendo a cada uno de los ciudadanos en diferentes municipios y ahorrando un promedio de 18 mil millones de pesos a la ciudadanía. Todo esto gracias a la suma de más de 70 organismos de orden nacional, departamental y municipal que componen la Feria Antioquia Cercana. Antioquia piensa en grande ¡La mentira! ¡La mentira! ¡Colazo! Óptica Santa Laura Tu misión es nuestra misión. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Recuerda que la venta solo puede ser electrónica. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Medellín. Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas. Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la Lotería de Medellín. Con tu apuesta legal, seguiremos aportando a la salud del departamento. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. La Feria de Servicios Antioquia Cercana, con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero a la ciudadanía, se ha desplazado en las nueve subregiones del departamento, atendiendo a cada uno de los ciudadanos en diferentes municipios y ahorrando un promedio de 18 mil millones de pesos a la ciudadanía. Todo esto, gracias a la suma de más de 70 organismos de orden nacional, departamental y municipal, que componen la Feria Antioquia Cercana. Antioquia, piensa en grande. Apuéstale a tu pasión. Disfruta sin límites cada jugada y resultados. Betplay, la red de apuestas deportivas online más grande del país. Llega a Antioquia a través de Gana. Gana, la red de apuestas deportivas. Gana, cerca de ti. Autoriza Coljuegos. Sigue viendo el Superdebate. Portel y Antioquia, TV en grande. ¡Gol! 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 Proseguimos en el Superdebate. Ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posición en la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Todos los datos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, Arbel. Buenas noches, Rafa Aguilina. Les presentamos el termómetro. Hablamos de la asistencia a la segunda fecha del campeonato colombiano. Regular presencia de público en la estadio del país. La principal estuvo en Bogotá en el estadio del Campín con 16.004 espectadores. La segunda en Ibagué con 14.752 espectadores y la tercera en Medellín. Esta tarde, noche, con 13.299 espectadores. Y la acumulada estaba primero en Bogotá con 29.974. Segundo, ah no, segundo en Bogotá con 27.053. Tercero en Ibagué 14.752 y el equipo con más asistencia de Santa Fe con 16.004 espectadores. Los resultados de la fecha número 2, Equidad 2, Jaguares 0, Ensecalda 2, Bucaramanga 1, Río Negro, Águilas 1, Envigado 1, Cali 1, Huila 0, Santa Fe 0, Nacional 2, Don Luciano. Los otros resultados de esta fecha número 2, Tolima 1, América 0, Junior 3, Pasto 0, Patriota 0, Millonarios 2, Medellín 2, Boyacá Chico 0, y mañana el partido entre Itagüí, Leones y Alianza Petrolera a las 8 de la noche. La tabla quedó así, primero, Equidad 6, segundo, Tolima 6, tercero, Once Caldas 6, cuarto, Junior 4, quinto, Millonarios 4, sexto, Medellín 4, séptimo, Río Negro, Águilas 4, octavo, Cali 4, noveno, para Nacional con 3, diez, para América con 3, La Casilla 11, del Campeonato Colombiano, Envigado 2, 12 para Bucaramanga con 1, 13, Huila 1, 14, Boyacá Chico 1, 15, Santa Fe 1, 16, Patriotas con 1, y sin puntos, Itagüí, Leones, Petrolera, Jaguares y Pasto. Y la próxima fecha del Campeonato Colombiano se jugará así, el día miércoles, Nacional contra Patriota, a las 7 y 45 minutos, está hoy Atanasio Girardot, con señal cerrada de Televisión para el País, Huila enfrenta a Río Negro, Águilas, Envigados, Bucaramanga será rival de la equidad, Millonario enfrenta a Medellín, será el próximo sábado, a las 8 de la noche, en Bogotá. Y los partidos de la fecha número 3, Boyacá Chico contra Cali, América de Medina Santa Fe, Pasto enfrenta a 11, Caldas, Petrolera será rival de Tolima, y el partido Jaguares contra Itagüí, Leones. Es todo, Rafa Gol, Linares. Gracias, Carlos Alberto, y la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, sí, a ver, en qué año comenzó a funcionar el canal regional Teleantioquia, pistas, yo, Don El Quilabo, la respuesta la tiene a esta hora, Gustavo Santamaría, que es el gerente de mercadeo del canal Teleantioquia. Gustavo, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? ¿Qué tal muchachos? Soy Gustavo Santamaría, director de mercadeo y comercialización de Teleantioquia, y la respuesta es muy sencilla, 11 de agosto de 1985, fue nuestra primera emisión, hace ya casi 33 años el club. Sí, señor, Teleantioquia, TV en grande, ¿usted qué recuerda de esa época en Teleantioquia? A Catalina Haller, una maestra, a Carlos Quintero, por Dios, referentes de este canal desde hace ya casi 33 años, como lo dije, y una cosa muy romántica, era la forma como tan precaria en que se hacía televisión en esa época, sin tanta tecnología, con muchísimo talento, y con muchísima pasión y amor. Eso creo que es lo más importante para resaltar desde esa época, donde era definitivamente el profesionalismo y las ganas de sacar adelante un proyecto como Teleantioquia, que hoy es muy exitoso. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol, ahí está la respuesta, 11 de agosto de 1985, y la actualidad de Teleantioquia, ¿cómo es? La actualidad de Teleantioquia es excelente, estamos felices con los resultados, se ha trabajado durísimo en este proyecto liderado por la doctora Mabel López, y hoy estamos liderando el país en la televisión pública, hoy somos número uno en todos los rubros de la televisión, en estrategia web somos los número uno, y eso tiene que ver con una cosa, con el aporte de ustedes desde Rafa Gol, y por supuesto a todos los televidentes, a quien les envío un fuerte abrazo y un agradecimiento inmenso por el apoyo. ¿Hincha de quién? Del Medellín, pero hincha muy decepcionado, muy muy triste. Esperemos a ver qué pasa en el semestre, aquí estoy con don Gustavo Santa María y Jace Bon, o ¿cuál será Jace Bon? ¿Cuál será? No sé cuál es de los dos, dale cambio a Rafa Gol. Bueno Rafa, sigan ustedes allá en estudio, un abrazo y recuerden que desde aquí se les quiere mucho. Bon, papel Bon. Gracias, la voz gracias a Gustavo Santa María, Gustavo Santa María fue la primera persona que nos impulsó para que nosotros hiciéramos televisión hace 17 años, fue Gustavo Santa María, el padrino nuestro prácticamente en televisión. Bueno, rápidamente del 1 al 231, Luciano, un número. 40. A ver, Giovanna. Ruth Loaiza nos ve en el barrio Buenos Aires, nos ven tres personas, dos hombres, una mujer. Para Gustavo. El número 9. Omar López en el barrio de Santo Domingo, en la ciudad de Medellín, nos ven tres personas, dos hombres, una mujer. El 72. Fabiola Salazar nos ve en el municipio de Barbosa, nos están viendo ocho personas, cuatro hombres, cuatro mujeres. El 143. Qué peso. Margarita Henao nos ve en La Milagrosa, nos están viendo seis personas, tres hombres, tres mujeres. El número 4. Willy López nos ve en el municipio de Bello, Antioquia, nos están viendo siete personas, cuatro hombres, tres mujeres. El uno, el primero que se mueva. James Betancourt nos ve en el barrio de Calasanzas de la ciudad de Medellín, nos están viendo seis personas, tres hombres, tres mujeres. Vamos al charla. Del uno al 773. El 173. 173. 173. Para Andrés Posada y Mónica Hernández. Para Joan Sebastián Jaramillo, Orlando Hernández, el flaco, el quinsaldarriaga, Arlí Arboleda, y para la reina Ariana Linares, en sus primeros y hermosos dos añitos. Arianita, preciosa, que quiero. Para el niño, el niño Juan Diego Márquez, que hoy nos visitó en la cabina, Héctor Quintero, en Mercolanta La Troica, Jennifer Borja, Zoneida Callejas, y condolencias para Hugo Carvajal, que está en la ciudad de Medellín, hombre de Conericud, por el fallecimiento de su señor padre. Lo acompañamos en este momento. Para Fabio Torres, en Bogotá, para Jorge Botero, Mario de J. Valderrama, y a los profes de Elmer Aguilar, y Jaime Pavón. Para William Ruiz, y Fabián Gómez, en la estación de servicios de economía, con la 65, para Didier Sainz, y Claudia Zamora, en Buga Valle, para Osvaldo, y su señora, en el barrio Buenos Aires. En Santa Ana, Cauca, Carmen Rodríguez, y Fernando Barona, Norberto Montoya, en Los Alpes, Cristóbal Cueto, y doña Cecilia Díez. Para Diego Armando, de Tivo y Caliente, para mi esposa, para mis hijas, y para todos los que ven, el súper de barrio. Vitrinazo para Diana Milena Sánchez, hincha de Independiente Medellín, don Santi Linares, Santiago Linares, está de cumpleaños, mostremos las fotografías. Gracias.